El próximo video 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 Dice Esclavitud Un Y No le pegs Y No le pegs Y No le pegs 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 Y No le pegs 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 Muchos te han encantado venir, con respeto y simpatía Unos con sinceridad, y otros con hipocresía Yo nunca te vi en persona, como la gran mayoría Pero al cantar tus canciones, siento lo que tú sentías Castellano, que bueno baila usted Castellano, que bueno baila usted Pero que lindo y bueno baila usted Castellano, que bueno baila usted Ven y more, que banda tuvo usted Castellano, que bueno baila usted Generoso, generoso Castellano, que bueno baila usted Santizador de la laja, que orgullosa es Castellano, que bueno baila usted Por lo que le dejo grabado, ven y more Castellano, que bueno baila usted Cante lleno, qué bueno baila usted Pero qué bueno baila usted Cante lleno, qué bueno baila usted Oye, los pasos que usted dejó Ay, no tiene tronones Como como loco son Baila usted Oye, no baila usted Baila usted Así lo bailaré Baila usted Baila usted Cante lleno, qué bueno baila usted El mundo no lo olvida Tampoco lo olvidaré El mundo no lo olvida Pero yo tampoco lo olvidaré Cante lleno, qué bueno baila usted Pero qué bueno lo que sucede Ya vamos a escuchar los tronones Como dicen Como dicen Como dicen Cante lleno, qué bueno baila usted Cante lleno, qué bueno baila usted Tan flojo un ratitito pero volví Cante lleno, qué bueno baila usted Cante lleno, qué bueno baila usted Cante lleno, qué bueno baila usted Eso tiene que ser así Para que sea feliz Cante lleno, qué bueno baila usted Cante lleno, qué bueno baila usted Cante lleno, qué bueno baila usted Voy a cantar de un amigo que nunca me exige Porque es fiel a mí Sin pedirme nada Yo quiero con este mi canto realzar su nobleza Lo digo de corazón y en su presencia Porque en aquellos momentos más críticos de mi vida Él ha sido mi esperanza como Dios, Él es mi guía Mi bajo y yo somos dos en uno Mi bajo y yo Pero mi bajo y yo somos dos hermanos Mi bajo y yo Son tantas las intrigas que he sufrido Que a mi lado siempre firme mi fiel amigo Porque siempre me ha demostrado la letra que me he buscado Le he encontrado en el a mi lado, mi bajo y yo Aquellos que me critican testigos son Que con la mejor madera se hace el bastón Sin embargo lo han ignorado De madre eres mi gran aliado, yo con él nunca he fracasado Mi bajo y yo Mi bajo y yo Y yo por ese camino sigo Y yo por ese camino sigo Que ese es mi amigo Siempre, siempre ha sido Mi testigo Que ese es mi amigo De aquello que por maldad Mira, se me ten conmigo Que ese es mi amigo Los dios bajan, los van a fallar Y no se paga conmigo Que ese es mi amigo Oye, mira, si, si Pero que ese es mi amigo Que ese es mi amigo Como ese Ja, ja, ja 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 Ja, ja, ja Hoy está hecho de madera no destino Que es mi amigo Porque cuando salgo de viaje siempre lo desafío Que es mi amigo Para que no se me rompa mirar siempre vieja, vieja conmigo Que es mi amigo Que es mi amigo Que es mi amigo Cuando vaya la tumba, me lo llevo contigo Que ese es mi amigo, es cosa buena, que si, que si, que si, que si, que si te lo diga Que ese es mi amigo, cuando estoy cantando y jalando la cola me lo pego al ombligo Que ese es mi amigo, para que vea cosa buena, mira que ese, que ese es mi amigo Que ese es mi amigo, si, si, se acabó Ella era una mujer que a muchos hombres había engañado Pero un día vino un hombre que con un beso la traicionó Y ese hombre, nunca había querido Y por ese fue que Juana Peña lloró Y dicen que los años como la nieve fueron pasando Ella seguía llorando por ese amor que nunca llegó Ay Juana Peña, ahora me llora Ahora me llora y no te quiero yo Mira bonita pero otra y dora tú ves Juana Peña, ahora me llora Ay Juana Peña, ahora me llora Juana Peña, ahora me llora No tiene corazón y le falta solución Juana Peña, ahora me llora Eh Juana Peña, ahora me llora Que no te quiero, fuera, fuera borracha Juana Peña, ahora me llora Era traidora, era traidora Juana Peña, ahora me llora Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 En si. Gracias. Y tú loco, loco, yo tranquilo, y tú loco, loco, pero yo tranquilo, y tú loco, loco, pero yo tranquilo, dicen que estás como coco, como navaje con filo, el oro te volvió loco, tú loco, loco, yo tranquilo. Y tú loco, loco, pero yo tranquilo, y tú loco, loco, pero yo tranquilo. Y tú loco, loco, pero yo tranquilo, 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 tranquilo como tranquilo, y tú loco, loco, pero yo tranquilo, ese mulato camilo, quieren andar siendo broco, tú loco, loco, yo tranquilo. Y tú loco, loco, pero yo tranquilo, tú loco, loco, yo tranquilo, y tú loco, loco, pero yo tranquilo. Y tú loco, 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 yo tranquilo. Y tú loco, pero yo tranquilo. Y tú loco loco, pero yo tranquilo Tú loco loco, yo tranquilo Y tú loco loco, pero yo tranquilo Y yo en los zapateros, yo conmigo Siempre se le he perdido Tú loco loco, yo tranquilo Tú loco loco, pero yo tranquilo Y tú loco loco, yo tranquilo Seguí para adelante y para adelante Todo tiene su final